La vida que vivo yo, con la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar Por mi de tu acto si me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, con más la sigo pensada Desde el día en que me adquire, no podría llevarme la paz Toma tus ojos de tierra, con una cruz bien clavada Es mi vez de un santo, si alcohito es por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega al final Solo una vida tenemos, que hay que saberla gozar La vida que vivo yo, con más la salgo pensada El día en que me la quité, no voy a llevarme la paz Toma tus ojos de tierra, con una cruz bien clavada Recuerdo que buscáles nada más, chicharitos por favor Es mi vez de un santo, que alcohito es por igual Se nos acaba el camino, y se nos llega al final Solo una vida tenemos, que hay que saberla gozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!